¿Ganamos nivel 1? Quinteada. Quinteada ha hecho. Quinteada ha hecho. Quinteada ha hecho. Flash a la fuente. Buen flash. ¿Qué va a hacer este flash? ¿Una mierda de flash? ¡Hijoputa! ¡Hijoputa! Es que eres tonto. Todo el mundo en el chat. ¡Ja, ja, ja! Ve a ver el flash. Tú. ¿Y ese flash? ¡Coño! Lo he hecho mal. Lo he hecho mal, tío. En plan... ¿Tú vas para que haya alguien? ¿Se cae? ¿Y qué dices? O te ríes, o le ayudas, o nos dices... ¿Y esa caída? ¡Coño! Pues que se ha caído, coño. Es obvio. ¡No! 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 ¡No!